Muy buenas chavales, Cramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy vamos a intentar coger el nuevo Tachanka A ver si lo podemos jugar en partidota Y a ver que tal mi gente, llevo unos días sin tocar R6 Bueno, el vídeo que visteis ayer del Tachanka en el tema de catorrista Era la única vez, pero bueno, antes de eso he pasado un largo periodo de tiempo Pero bueno, ya sabéis que tengo un nuevo ratón, así que tendré que acostumbrarme Si que es cierto que tengo menos de pace, es decir, tengo menos sensibilidad de lo que tenía anteriormente Pero llevo un tiempo queriendo bajarle, ¿vale? Porque tengo mucha sensibilidad, es cierto, pero bueno, tendré que acostumbrarme, la verdad Vale, mucho ojito, a ver si nos van a salir todos estos por aquí Y nada, hemos empezado primero el ataque, luego empezaremos obviamente en defensa o eso creo Hemos jugado en este caso una casual para que sea mucho más rápido Eso está quitado, está afuera ¿Ha salido? ¿Algo está allí? Vamos a ver si eso está cerrado Ambos están cerraditos, vale, pues para arriba Por favor, timing de mi vida Ahí subí un poco de la otra, digo ¡Oh! ¡Qué puercos, eh! ¡Qué puercos, eh! ¡Qué susto! Vamos a esperar a que alguien se me parezca un poquito ¡Eh, voy! Voy NT, NT Ay, perdón, hoy que tengo planchas ¿Por qué tengo planchas, hombre? Espérate que me ponga bien esto Venga, amigo, venga, 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 venga Si me tapa un poco el sonido, ¿vale? Vale Viene Tashanka también, eh Tashanka is here No, está de aquí Cabrón, está de aquí ¡Para, pa, 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 pe, pe! Gente, se me ha pegado la canción del burrito sabanero No sé muy bien por qué, pero me gusta mucho esa canción De hecho, no se viene ni que era de Navidad Que no se lo digo todo ¡Qué bien, mis crux! Cracks, cricks Muy bien, oye, muy bien Lo he dicho, desde hace un tiempo me apetece cambiar de sensibilidad ¿Vale? Porque creo que la tengo muy, muy elevada Y lo que me hace hacer esto ¿Vale? En mi caso, que juego muy, 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 muy poco últimamente La verdad, porque no sé Últimamente como que no me divierte jugar R6 ¿Vale? Encima me ha sacado un montonazo de juegos Pues hombre, prefiero meterle caña a otros juegos Antes que haya R6 No me ha engañarles Obviamente tenéis un montonazo de vídeos Porque soy una persona muy previsora Y siempre grabo de todo ¿Vale? De hecho, llevo sin grabar, por así decirlo Desde hace Pues no me ha engañado Una semana, semana y media Tema gameplay, ¿vale? Tema reaccionando, no Tema reaccionando prácticamente al día Es decir, el día que lo subo Ese mismo día lo he grabado ¿Vale? Pero por todo lo demás De hecho, fíjate que si soy previsor Que tengo todavía un reaccionando Perdón, un reaccionando, no Tengo un opening del día 22 de octubre Va a pasar prácticamente casi un mes Y te voy a estar por ahí Y seguramente venga mañana o pasado ¿Sabes? Y tengo otros dos más grabados Editados y ya están ahí para colgarse O sea que Una persona bien previsora Eso sí, quiero meter nuevas series Pero quiero meter nuevas series En cuanto vea que el público Se anima más, ¿vale? Porque últimamente el público Está bastante más decaído Y pues, bueno En este caso Creo que hay menos gente Viendo R6 Pero el hecho de que hay menos gente Jugando R6 ¿Y este qué dice? Fake Betty No sé qué Y lo dicho Si hay menos gente jugando Porque parece ser que no gusta Tanto como antes el tema de R6 Así que Mejor ciertas series que tengo preparadas Esperarlas, ¿vale? Al igual que hice con la vida del cobre Que en verdad La saqué Muy prematuramente Pero claro Es que vamos a tener nueva temporada Hago una por temporada Y pues O la saco en esta O la sacaba cada dos temporadas ¿Sabes? Y tampoco me rentaba Pero bueno Otra cosita Allí estaba el comunitar Y tenía la bata por ahí Y dice Tío Dice ¿Por qué no te cambias a la otra bata Que es más chula, más moderna? Y dice Que esa es muy antigua Digo Pues no sé Es que me gusta esta batita La verdad Es mi bata Llevo con ella prácticamente Pues desde No sé Desde Yo qué sé Desde hace un montón de tiempo La verdad Y siempre me ha gustado Así de esta Todo calentita No sé qué Que sí Que tengo mejores O tengo O tengo más modernas De hecho tengo una de Call of Duty No sé Digo Me ha regalado a mi hermana Digo Pues muy bien la verdad El Call of Duty Pero no sé Me gusta mi batita ¿Vale? Sí, sí No es que haya dicho Sí, sí A negación Wow Se lo ha comido Y se va, ¿no? Sí Ah, no Se ha ido otro Está ahí todavía Se ha ido Ya vamos a aparecer Por otro lado Digo Madre mía Madre mía El tío ¿Cómo ha venido tú? Me ha pecado Desde este y la otra Vale Aquí no hay nadie Vamos a ver si está en la otra Vale No sé cómo le he pecado Ah, sí le he pecado Sí, sí Pues era altura a cabeza Era altura a cabeza Sí me ven Sí me ven Sí me ven Vale, no creo que sepamos Se aproximen más por ahí No creo que ponga más Ah, pues sí Vale, debería aparecerme ahora por aquí Vale, hostia No me cambié al final Las eso, gente Y ahora está jugando Proliga No sé qué ha dicho Por sí, amigos Sí, estoy aquí jugando Proliga Bienvenido Soy Bolo Estamos aquí Con los pacos De ETC Esperemos que no haya alguien CCTV Podría que sí Que viene alguien Estoy probando nueva sensibilidad Gente Así que obviamente Todo mucho más lento Me muevo mucho más lento con todo Ahí va Digo, me ve Vendrá por mí Digo, sí, vendrá por mí ¿Qué me ha dicho? Ivana está jugando No sé qué me ha dicho, la verdad RN, no sé qué ¿Quién es ese? Ah, el de mi equipo, ¿no? Que lo basta siempre Este Amigo Es lo que hay, crack Estoy aquí probando Eh, vamos a cobrar otra senca Gente, que se me olvida ¿No lo ha cogido? ¿La madre que me parió? ¿Quién lo ha cogido? Joder, macho este ¿Por qué lo ha cogido este, tío? Pues nada No probaremos alta senca La madre que me parió Mira que lo ha hecho rápido, eh Pero nada Me la he quitado Justo ya sabes que como Cuando se pilla un personaje justo Que lo pillan Pues coges otro aleatorio Vale Pues como se hace en todos los casos Mataremos a alta senca Que no Que es bromita No hay que matarlo De momento ¿Vale? Nos vamos a pillar un bandit Y iré probando Ahí menos probando, la verdad Hemos probado una mira 2.5 ¿Vale? Vamos a ver Cómo se nos da La mira 1.0 No he cambiado la sensibilidad ¿Vale? Ya he dicho que tengo menos DPI's que de normal ¿Vale? Pero lo he dicho Quiero bajar un poquito la sensibilidad Y al final no he dicho por qué ¿Por qué quería bajar la sensibilidad? Me he ido al final por los cerros de Úbeda Se me ha olvidado Gente Por el tema de que quiero O por el motivo por el cual Quiero bajar la sensibilidad Es porque Como juego cada mucho tiempo ¿Vale? A R6 Pues tardo mucho en acostumbrarme A una sensibilidad Es decir Yo para jugar bien ¿Vale? Me tengo que pegar Si o si Una hora y media jugando ¿Vale? Para empezar a encontrarme A gusto con la sensibilidad ¿Qué pasa? Que es que no me renta ¿Vale? Porque si un día juego 3-4 horas De esas 3-4 horas Una hora y media Estoy fallando todas las balas Tal cual ¿Vale? Entonces no me renta Tenerla tan alta En ese sentido ¿Sabes? Porque tal Una hora y media Para acostumbrarme Porque tengo la sensibilidad Muy alta No sé qué No sé cuánto Wow ¿Sabes? Pero bueno Eh Que poquito a poco ¿Quién falta? El cash En la madre Que me parió Pues nada Este vídeo iba a ser Jugando con el nuevo Tachanka Pero pues va a ser que no La verdad Por cierto Vosotros sabíais Que donde pone Aquí Que pone Y Rapa O no sé qué coño Pone la verdad Del tachanka en el brazo Tiene un tatuaje ¿Vale? Yo dije que ponía Yepa ¿Vale? Porque lo vi de primera Y no se ve que mierdas era Pues me ha dicho un suscriptor Que no sé si será verdad Yo me imagino que sí Que significa Finca ¿Vale? Y como algo así Además pone finca Y sobre un cuchillo Un cuchillo Por lo visto en ruso Se dice finca ¿Vale? O algo así Así que digo en plan Uy pues qué bonito la verdad Bien Bien bonitico Por cierto La gente que se queja No que está jugando No sé qué No sé cuánto Pues chicos Es lo que hay Mira a ver si lo vemos No sé si es ese Me ha agachado Este Ah mira Si mira Veis Justo este es el cuchillo Que me indica Madre mía Qué pechote Tiene esta chanca Tú Qué pechote Ay tengo C4 Pues muy buena tarde La verdad Vale Vamos a reforzar Ya que los míos no refuerzan Porque esto no es proliga La verdad Y como no es proliga Pues en fin Me encanta como en un juego De literalmente Ser competitivo Cien por cien Dicen no Si esto no es proliga Ya ya Si nadie aquí va a jugar proliga Flipaos Vale El smokey roaming Así que está jugando proliga A ver A ver A ver Compañero Estoy viendo por el fondo Vale Estaba andando viendo por el fondo A ver qué es lo que hace Las capos Y ahí era Uh Se le c2 Bonito Eh Está en el sandwich No puedo hacer nada ¿Verdad? No No puedo hacer nada Porque está ese puto castle Ahí Vuelvo por tiene un C4 Ahí en plan Como el que no queda cosa ¿Eh? Vuelvo por tiene un C4 Así va un veadito Siga ahí abajo No se ha ido Tienes que tirar el C4 Uy Qué bueno El smoke roaming Tú A tope Va a estar proliga El tío al final ¿Eh? No se ha ido Oh Va a pecaro tú Vale Tenemos gente aquí Nos quedamos ¿Has cubierto estos míos? No Pues yo tengo C4 Let's go La esquinita de la muerte Gente No sé si alguien me viene por aquí Esperemos que no Aquí podríamos pegar un píxel del averno Este es el píxel del averno ¿Vale? Vale La cabrera en principio ha tomado oficina Son bonitos Son fuentes Perdón Vale Muy bien Oye 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 El smoke Esa ha quitado la MOAP ¿Eh? Uy Hablando de MO Gente Tengo un vicio ahora mismo Al puto Call of Duty Qué flipante Tú Ay va Pensaba que me lo cargaba Tú ¿Dónde ha venido? No estaba ni la puerta abierta Tú La madre que me parió Pensaba que iba a venir para aquí corriendo Qué bueno El Call of Duty Verás de mi chaval Verás de mi chaval Verás de mi chaval Me cuesta un montonazo Controlar el recoil Y es normal Porque esto no es proliga Vamos ¿Por qué me robaste la kill? ¿Qué me voy a robar la kill? Chaval Yo hice un prefire Y me lo cargué Estaba todavía apoyardado Pues Le he dicho Bueno Pues porque esto no es proliga ¿Sabes? Mierda otra vez Esa es la mía Esa es Esta palta chanca Así Mira esta palta chanca ¿You feel the ice? Le he dicho que se os suprimeréis Y dice No es que ahora estoy triste Porque no he hecho mi puto ice Madre mía Pues se os suprimeréis La verdad Con smoke ¿Nivel cuánto? Ciento y pico Dos centíneve Pues chicos Espabila Que los regaló últimamente Los seis Se ha ido al final Uno, ¿no? ¿Quién se ha ido? Ah, sí El de tachanca, ¿no? No se ha ido gente Sí, se ha ido el de tachanca Porque era el que llevaba Una baja Y pues ya no hay nadie De hecho Hay uno que es nuevo Y este, pues no Pues muy buenas tardes, ¿verdad? Cuatro va cinco Y buenas tardes Por favor que no me mate nadie Tío, ¿qué va a hacer este? ¿Va a dejarme o qué? No creo que me mate No creo que me mate No creo que me mata A aquel amigo, ¿eh? Se viene videíto con tachanca Vamos a cerrar aquí De hecho vamos para arriba directamente He pensado He pensado mejor Pero todo Me acuerdo ¿Vale? Fíjate Porque está viendo No sé si ha sido esta mañana O ayer por la noche Antes de irme a dormir Los comentarios de YouTube Vale, creo que ha sido esta mañana Creo que me persigue alguien Esperemos que no mate Vale No será la gata Está viendo en los comentarios de YouTube Había uno que me decía Con toda la razón del mundo Dice Caramelo Vamos a jugar con tachanca Y cogemos el arma normal Todo el mundo Pero Caramelo Que han recorqué a tachanca ¿Por qué no han cogado su nueva arma? Que verdad Ni me acordaba O sea, ayer por la noche Estaba tan empanado Te lo digo, ¿eh? Estaba tan empanado Madre mía Tío, si es que eran las once Ya, estaba ya en modo 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 dormir O sea, estaba ya en modo Modo siesta No mate y gracias Corre, puto Vale Ah, que viene el smoke Aquí a tope No será que disparo tanto Si luego Con tirito a tiro Lo rompo ahora mismo Vale Estamos Estamos ready We are so ready Very ready Oh, iba Iba a mirar el chat, ¿sabes? Pensaba que estaba en directo Sería imbécil Vale Se ha encargado A nuestro amigo el dog Vale Al principio vienen por cuadrado O como mierda se llama eso Estamos cayendo un poco Como mosquillas Vale Vamos a olvidarnos a eso Vale No pasa nada Que no cunda el pánico Tenemos una arriba del todo Si amigo Contra el pantal Oh, ahí va Que pena Tío Voy a dispararle Pero digo No voy a dispararle todavía Que no me está mirando Que pena, tío Vale Se ha ido el Ah, bueno Se ha ido todo Pues muy buenas tardes Tengo una sensibilidad muy lenta Gente, de primeras Igual me cambio La de dirección Mira Hostia, tachanka Dos versus cinco Easy peasy Lemo Squeezy Vamos, mira En verdad me va a gustar Esta es Esta es Esta es Tardo mucho En girar En dar vueltas Y todo eso Y eso Igual podría cambiar Para la gente que no lo sepa Si que podría cambiar La Esta sensibilidad Vale Que esta realmente No me influye mucho A la hora de Eso De moverme Bueno, no de moverme Sino de apuntar Y la otra si que la quedaría La verdad Esta si que la quedaría normal Vale Es que ahora mismo Fíjate como es la cosa Tengo mil dpi Y Tenía Mil cien dpi ¿Por qué no lo pongo más? Porque no se puede Literal Tiene como A ver Si que tiene más Pero Joder macho Yo con SteelSeries Tenía una Un No sé Una aplicación Vale Donde Ah, se ha cogido Jager Bueno, no pasa nada Abro yo Vamos, chaval Espera, voy a ver Voy a abrir primero aquí Vale Vale, pues eso Tenía una aplicación En SteelSeries Donde yo podía poner exactamente La La sensibilidad que yo quisiera Aquí no Aquí tienes cinco botones Cuatro o cinco botones Y cambia de sensibilidad Vale, a lo mejor son Eh Cuatrocientos Ochocientos Mil Mil doscientos Y Mil cuatrocientos Vale, no sé Me estoy metando un poquito Pero bueno, solo lo sepáis ¿Sabes? Vale, somos dos para cinco Todo esto Y nos van a pegar una Que paquete ¡Madre mía! Encima de las dos bombas Que teníamos Solo tenía una Digamos abierta Agujeritos Que era la bomba De cajeros La de baños No tiene una mierda ¿Estos son míos? ¿Has puesto yo hasta aquí? No, no No Vale, el tío se va a quedar en CCTV Y me ha quedado ya un punto Complicado, eh No me he reforzado Pero, eh Aquí necesito refuerzos Siendo atrás en K Mucho cuidado Porque pueden ir rusos por todos lados Tío Ahora van a abierta aquí Ve, ahora por ejemplo Sí que me muevo mucho más rápido ¿Sabes? Podemos que mi compañero es el que está arriba O sea, que sea el que está arriba El que está arriba de mi compañero Que la necesita Que viene Vale Nice One damsters Tengo que comer más ese, tío Tengo muchas balas, tío Vale Tengo que tomar balas 21 Vale Vale, hay que arrosar Last inside Lo que hace que rebote Y vaya para atrás Ahí, ahí Vale Bastante bien de momento Oye Aquí el amigo se la ha marcado, eh Yo pensaba que estaba dentro, eh Se habrá salido el tío Vamos Bueno, Rodolfo Langostino Lo he dicho Creo que voy a tardar mucho menos En acostumbrarme ahora a la sensibilidad La verdad Con un par de partiditas Eh, ya debería estar al 100 Vaya Veo, por ejemplo Esas cosillas antes Con tanta sensibilidad Igual no hubiera sido capaz Y hubiera pegado un flick Como hubiera ido Un metro más a la derecha ¿Sabes? Oye Pues ni tan mal aquí El cruceito aquí del amigo Tachanka, eh Nice, nice Mi gente Ya sabéis Un buen like Siempre se agradece Y nada Que me encanta a mí grabar Estas cosillas aquí Poniéndome aquí a contar Mi vida Mis historias Mis lloros Mis deslloros Y mis cositas Un placer Nos vemos Así que te Miradito Adiós Poco se habla Que estamos ya Nivel 297 Madre mía Adiós